Gracias por estar presentes. Vamos a empezar la presentación. Mi nombre es Carlos Zahid. El objetivo de la conversación de hoy es esencialmente hablar del volumen creciente de datos, el problema que ocasiona en términos de su procesamiento en las áreas de seguridad informática. No vamos a hablar de lo que es conceptualmente la idea de Big Data, sino de lo que vamos a hablar es de el gran volumen de información que está asociado a la cantidad de eventos de seguridad que se generan desde las distintas plataformas, desde los distintos dispositivos, etc. Luego vamos a ir ahondando, pero solo a título de presentación o a título informativo. Sabemos que los servidores tienen logs de hardware, sabemos que los sistemas operativos tienen distintas clases de logs de eventos, sabemos que las aplicaciones generan logs, sabemos que los dispositivos de comunicación, dispositivos de networking, etc. generan eventos, y la cuestión o la pregunta es qué hacer con todos estos eventos y cómo hacerlo de manera inteligente, de forma tal que lo que hagan es crear valor a la organización en términos de análisis de vulnerabilidades, detección de fraudes, etc. Dicho esto, veamos esencialmente y a título muy rápido cuáles son los puntos que nos interesan. El primer aspecto importante es que lo que acabo de enumerar presenta un desafío a las organizaciones en términos de lo que es seguridad de la información. ¿Por qué? Las palabras esenciales o los conceptos esenciales que debemos tener presente son el número de eventos crecientes y de ese número de eventos crecientes, eventos de seguridad, cómo saber cuáles efectivamente deben ser investigados. La respuesta primaria o la respuesta intuitiva es todos, pero de hecho eso es económica y técnicamente inviable, con lo cual debemos encontrar algún mecanismo de refinamiento, algún mecanismo inteligente que nos diga dónde realmente hay una amenaza factible. De la mano de esto viene el concepto de automatizar el proceso de análisis de estos datos. Intentar hacer un proceso manual, intentar resolver de manera manual este problema planteado, lleva nuevamente a un atolladero, lleva a un punto sin resolución, no puede hacerse, la práctica muestra esto, de nuevo por cuestiones técnicas, por cuestiones económicas, el análisis de alguna manera debe automatizarse. ¿Qué necesitamos o cuál es un punto esencial para poder detectar qué es una anomalía cuando estamos frente a una potencial amenaza real? Un factor importante, diría que un factor esencial, es entender el comportamiento del usuario. Una vez que uno entiende el comportamiento del usuario, lo que puede hacer es detectar los cambios del mismo, detectar los cambios en su comportamiento y a partir de ahí poder identificar si hay una potencial amenaza o no. Ahora bien, ¿qué quiere decir aprender el comportamiento del usuario? Nuevamente, solo a título de enumeración, sabemos que esta es una charla, que no podemos estar todo el día, no es un curso. A título de ejemplo, les decía, veamos lo siguiente. Ustedes saben que el usuario A, entre las 9 y 9.30, aumenta su consumo de visitas en Internet y esencialmente lo que hace es visita a portales de noticias. Luego, alrededor de las 12.30, usa redes sociales y baja su consumo del uso de redes sociales aproximadamente a las 13.15, que es cuando sale y almuerza y se vincula con sus colegas. Y luego, sobre el final de la tarde, visita a portales los cuales informan del tráfico en la provincia de Buenos Aires o en el Ecuador o en el país que sea, en la región que sea, para saber qué le conviene hacer para regresar a su casa. Este es el comportamiento habitual del usuario A. Si a lo largo del tiempo se comporta de esta forma y luego vemos que hay un cambio en esa actitud, de alguna manera debemos pensar que puede haber allí algún factor de riesgo. El siguiente aspecto que nos interesa y que viene de la mano de la automatización y del aprendizaje automático del comportamiento del usuario, tiene que ver con lo que es la visibilidad 7x24. Esto quiere decir que probablemente no todas las organizaciones tienen staff suficiente ni tienen un SOC, un Security Operations Center Interno, el cual esté continuamente activo, tenga personal 7x24, pero deben tener ustedes alguna clase de herramienta, y de eso se trata, de lo que vamos a discutir, la cual de alguna manera dé visibilidad al comportamiento de la organización, en todo ese periodo de tiempo. El siguiente aspecto que debemos tener presente es el incremento en las amenazas cibernéticas, la ciberguerra, etc. Ha sido llamado de distintas maneras, y sabemos que es creciente. Podría darles una cantidad de números, de hecho al final de la charla van a ver ustedes un link a LinkedIn, donde tengo un grupo de seguridad informática con el cual comparto información y una dirección de Twitter. Menciono esto a raíz de que ayer ocurrió uno de los ataques de denegación de servicio más voluminosos, se atacó con 400 MB por segundo, usando un bug o una vulnerabilidad en el protocolo de sincronización de tiempos. Es decir, las amenazas cibernéticas, la calidad de ellas ha cambiado y crece. Reitero nuevamente, no podemos expandirnos mucho en este caso, pero podrá ser en otra charla o en una charla personal. El siguiente aspecto que nos interesa es ustedes deberán verificar a la luz de esta y otras conversaciones que tengan si la tecnología CIEM que tienen en sus organizaciones es una tecnología vigente para la situación que venimos describiendo. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de estas tecnologías y cuál es el grado de cobertura en términos de visibilidad que las mismas brindan? Los dos últimos factores que impactan en la mayoría de las organizaciones son la necesidad de la protección de los datos del cliente, necesidad creciente, la cual está regulada por una cantidad, valga la redundancia, de marcos regulatorios. Estos marcos regulatorios cambian de país a país, cambian de industria a industria, algunos son horizontales, cruzan países, cruzan industrias, etc. Pero la protección de los datos del cliente y la adhesión a marcos regulatorios es mandatorio. Bien, para continuar la charla voy a empezar por lo que digamos es el final, lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es justamente el problema que acabo de definir, luego me voy a explayar en algunos detalles, pero creo que es importante entender cuál es el final para luego empezar a tirar de ello y llegar al origen. Lo que ustedes tienen en el lado izquierdo de la presentación, donde estoy desplazando en este momento mi mouse, es una cantidad de dispositivos, como les enumeré hace unos instantes, una cantidad de dispositivos de seguridad, en este caso Firewall Proxys, Reverb Proxys, tienen una cantidad de servidores, Mainframes, tienen Middle Range Computers, tienen equipos Power, tienen plataformas RISC, SISC, tienen una diversidad de servidores, tecnologías de servidores, las cuales generan eventos. Tienen actividad continua en la red, no hace falta que les enumere los dispositivos, routers, switches, distintas brands, distintas marcas, hubs activos, pasivos, etc. Las aplicaciones, las cuales generan eventos, a partir de la actividad, a partir del acceso a los datos por parte de los usuarios. Todos estos dispositivos que voy enumerando, etc. están configurados de distinta manera. Las configuraciones deben ser protegidas y si las configuraciones son modificadas, también debe generarse información respecto a los cambios en dichas configuraciones. Por ejemplo, los parámetros de log de una base de datos Oracle, o la ACL o el Access Control List para los usuarios, o los roles de distintos usuarios, o la pertenencia, etc. Lo que tenemos entonces en esencia es una cantidad creciente de origen o fuentes de datos, lugares desde donde se gestan eventos, eventos que tienen que ver con la información y la seguridad de la misma. Esta cantidad de eventos puede ser relativamente grande o puede ser extremadamente voluminoso. Voy a tomar un número, recién construía un número mentalmente, y les pido que me sigan un instante, si alguno de ustedes tiene a mano un papel y un lápiz, disculpen la deformación, yo soy profesor y suelo usar pizarrón, pero supongan una organización que tiene 100.000 eventos diarios. Ustedes dirán, 100.000 eventos diarios, 100.000 eventos diarios es una barbaridad. Síganme en el razonamiento. Dividan 100.000 por 20 horas de trabajo. Si dividen 100.000 por 20 horas de trabajo, les da aproximadamente 5.000 eventos por hora. Síganme un paso más. Supónganse que la organización de ustedes tiene nada más que 500 usuarios. Entonces, dividan 5.000 eventos hora por 500 usuarios. Resulta que finalmente lo que ustedes tienen son 10 eventos por hora por usuario. Entonces, este número tan grande, el 100.000 eventos de una organización, termina siendo no más que 10 eventos por hora por usuario. La pregunta es, ¿un usuario no genera 10 eventos por hora? Piénsenlo en términos de aplicaciones que accede, piénsenlo en términos de eventos que se generan en los servidores, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo que quiero decir con esto es que la masa de eventos es grande y lo que debe hacerse para poder llegar a un tratamiento operable, para poder llegar a identificar lo que realmente son ofensas, ofensas verdaderas, aquellas que pueden generar un incidente, debe pasar por un proceso de inteligencia profunda o inteligencia severa, que tiene que ver esencialmente con la correlación de los eventos y con lo que les mencioné antes, que es la detección de anomalías y la detección de anomalías esencialmente basada en lo que es aprendizaje del comportamiento de los usuarios. Para correlacionar eventos, podemos correlacionar eventos por una multitud de factores, algunos de ellos los tienen ustedes allí a la vista, no quiero dedicarme tan solo a leerles los slides, luego ustedes podrán tener esta presentación grabada y revisarla, pero entonces, ustedes pueden correlacionar por una cantidad de factores y además, como decía, juntando esto con el comportamiento característico y las anomalías en el comportamiento característico de un usuario, pueden hacer lo que llamamos una inteligencia acabada. Una vez que a partir de este volumen extenso de datos aplicada a una cantidad de inteligencia adecuada, lo que uno obtiene es una identificación correcta de lo que llamamos ofensas. ¿Qué es una identificación correcta? Una identificación correcta tiene que ver con una serie de factores, entre esos, tenemos que tener presente la relevancia, la severidad y la credibilidad del origen o la reputación. Esto lo que va a hacer es llevarnos, como dije hace un instante, a la detección de lo que realmente parece ser una amenaza. Ahora, la pregunta importante es ¿por qué de todo esto de este volumen que tengo a la izquierda debo llegar a estos pocos que tengo a la derecha? Justamente como dije en el slide, en uno de los slides previos, en el previo, si mal no recuerdo, debemos llegar a esto porque las organizaciones tienen restricciones técnicas y restricciones humanas y económicas para el procesamiento de la información. entonces, la idea es poder eliminar todos los falsos positivos, eliminar todos los falsos positivos, quedarnos con un conjunto que llamamos un conjunto accionable, reitero, un conjunto accionable, es decir, aquellos incidentes los cuales efectivamente deben ser tratados. como les dije, ese es realmente el problema y bien podría decirles que con ese solo slide ha quedado planteada la cuestión y el próximo paso debería ser sencillamente decirles bueno, ¿y qué podemos hacer o ustedes preguntarme y usted qué puede hacer para resolver esto? allí realmente tendríamos prácticamente acabada nuestra conferencia pero voy a darles algunos datos más que me parece importante antes de ahondar en la respuesta cuatro son los factores que consideramos esenciales para el problema que venimos describiendo el primero de ellos tiene que ver con lo que es el crecimiento explosivo de los datos el título suena llamativo pero ¿qué es el crecimiento explosivo de los datos? seguramente han escuchado de esto abundante pero yo voy a concentrarme solamente en algunos aspectos que creo que son de rescatar el primero de ellos es en general en el último estudio hecho por Ponemon se pudo distinguir que la información considerada sensible la información considerada sensible que en general reside en repositorios de base de datos es copiada hasta 20 y 30 veces reitero es copiada hasta 20 y 30 veces en distintas clases de dispositivos adicionales o plataformas adicionales léase un subconjunto de datos de una base de datos considerados reservados considerados privados considerados datos a ser protegidos son copiados a planillas excel son copiados a mail son copiados a word son copiados a una cantidad de plataformas puestos en dispositivos extraíbles etcétera y reitero el número entre 20 y 30 veces este último estudio muestra además como factor interesante como factor relevante que el costo de un registro el costo de un registro comprometido en términos de seguridad cuesta 300 dólares ustedes me dirán bueno pero ese es el costo en los Estados Unidos o el costo en Europa el estudio de Ponemon es más abarcativo no cubre solamente estas regiones y el promedio da 300 dólares si ustedes quieren no pongan 300 dólares pongan 30 dólares hagan el ejercicio de poner el valor que ustedes deseen y multipliquenlo por 20 o 30 veces si solamente tomaran 30 no les gustó el 300 y al 30 lo multiplican por 20 veces resulta que lo que tienen ustedes es que el costo de exposición de un registro es 600 dólares si luego lo multiplican por la cantidad de datos en riesgo tienen ustedes una cuantificación o un intento de cuantificación de esto que llamamos explosión de datos déjenme pasar rápidamente al segundo aspecto segundo aspecto del cual con toda seguridad han escuchado hablar también muchas veces del incremento del consumo de la tecnología de las redes sociales de perdón de las distintos clases de dispositivos dispositivos móviles incorporados y etcétera y etcétera etcétera lo que es importante rescatar a mi entender ustedes están para tomar decisiones la mayoría de ustedes y si no lo están para tomar para asesorar es que esto lleva a lo siguiente el último estudio también realizado a nivel global muestra que el 70% del tiempo de los recursos de tecnología de la información recursos humanos y de los recursos de seguridad informática y áreas de auditoría de la seguridad informática reitero el 70% de esos recursos están asignados simplemente a lo que es mantenimiento de las plataformas operables es decir a continuar lo que tenemos evitando que ese 70% o dejando si quieren de otra manera interpretando esto dejando solo un 30% a lo que es factores de innovación factores de innovación los cuales entre otras cosas podrían incrementar el grado de seguridad en los datos que residen en una organización en las técnicas que una organización aplica y en las plataformas que una organización aplica si el 70% de esos recursos económicos pudieran ser aplicados a la adquisición de tecnologías de seguridad emergentes y probadas nuevas tecnologías de seguridad de la información podríamos cambiar este balance en extremo desfavorable para los datos de una organización y pasemos finalmente a lo que es la sofisticación de los ataques todos hemos escuchado alguna vez la película la novela la cual nos contaba que los hackers residían en algún galpón en alguna pieza por ahí escondido y que hacía las cosas cuando la mamá o el papá no lo miraban etc. eso puede haber sido verdad hoy es un mito en realidad hoy los ataques son gestados por grupos organizados gente los ataques serios los ataques severos gente extremadamente profesionalizada y esencialmente lo que importa es que ha cambiado la clase de ataque ha dejado de ser un ataque el cual lo que buscaba hacer era una discontinuidad de servicios para pasar a ser un ataque el cual lo que intenta hacer es extracción de información el principio la palabra el concepto que lo define es el concepto asociado a los rootkits los rootkits están asociados a un concepto de seguridad que tiene que ver con esto mientras más tiempo pueda permanecer en un determinado lugar sin ser detectado mejor pues mientras más tiempo permanezco mayor es el tiempo en el cual estoy recolectando y eventualmente robando información o accediendo a información la cual yo no debería para luego darle una explotación maliciosa entonces los ataques hoy no buscan esencialmente la discontinuidad lo que buscan los ataques es la extracción de información la mayor cantidad de tiempo posible y esto nos lleva a una cuestión que es importante que tiene que ver con la escritura de código seguro lo que es seguridad en la codificación de las aplicaciones de nuevo no tengo tiempo material para extenderme en detalle podremos en algún momento conversar pero los números más conservadores muestran en que un error en la codificación detectado en ese momento y no detectado cuando el producto se encuentra ya en operación es 64 veces más barato de resolver opuesto a la inversa un error detectado cuando un producto está operativo una vulnerabilidad es 64 veces más costosa de detectar de resolver perdón de mitigar que si se hubiese detectado en el momento en el cual el código estaba siendo escrito bien allí tienen entonces ustedes los factores importantes de nuestra discusión lo que nos interesa empezar a discutir ahora es cómo hacemos para mitigar cómo hacemos para empezar a resolver este problema para resolver este problema la propuesta de quien les habla y de la empresa para la cual trabajo es soluciones que tienen que ver con la plataforma de seguridad de IBM voy a darles algunos números globales de nuevo como les decía lo importante de las transparencias lo tienen ustedes a la vista lo leerán luego yo quiero darles algunos datos los cuales no cuentan allí y son relevantes el repositorio de vulnerabilidades de seguridad de el X-Force que es el grupo de inteligencia de seguridad informática en IBM a partir de ahora lo llamaremos X-Force cuenta con más de 73.000 vulnerabilidades de seguridad monitoreadas diariamente tiene uno de los que se de las herramientas que se denominan web crawlers para todos aquellos que no conozcan les sugiero revisen el concepto de web crawlers se considera que el web crawler de IBM es el tercero en términos de relevancia mundial el primero probablemente sea el de Google luego el de Bing y el tercero es el del X-Force el cual lo que hace es recorrer diariamente y analizar páginas mails código malicioso etcétera y analiza alrededor de 20.000 millones de páginas documentos mail etcétera diariamente en la búsqueda de vulnerabilidades además este grupo de inteligencia se nutre de los eventos de seguridad que aportan más de 4.000 clientes los cuales se encuentran distribuidos en 130 países todo esto lo que hace es constituir uno de los repositorios y una de las de los grupos de inteligencia de información tal vez más relevantes en el mercado al día de hoy dos cosas más interesantes a título de información el web crawler que usa IBM fue desarrollado en Alemania por un grupo de especialistas en una ciudad que se denomina Castle para aquellos que les interese y este mismo grupo de desarrolladores lo que hizo fue desarrollar una de las herramientas más sofisticadas de anti-spam la cual también está aplicada y es usada en las soluciones de seguridad de IBM entonces las áreas de seguridad de IBM pretenden dar cobertura a cuatro aspectos relevantes el primero de ellos investigación parte de lo que les estoy contando el segundo la creación de motores de inteligencia software de inteligencia uno de los casos es el web crawler otro de los casos es el anti-spam el tercero es el análisis de contenido relacionado como les acabo de mencionar al web crawler y a la cantidad de páginas y links que se analizan diariamente y por último la generación de informes la generación de blogs artículos etcétera los cuales nutren a la comunidad de la seguridad de la información bien con todo esto lo que debemos preguntarnos es que podemos hacer entonces para empezar a resolver el problema además de usar el xforce o usar las soluciones las cuales se basan en el xforce el punto siguiente es construir lo que se llama security intelligence este concepto bien podría ser entendido desde dos perspectivas que son las que les planteo en este lugar la idea puede ser la de tener una seguridad inteligente o la de aplicar inteligencia en términos de seguridad ambos conceptos ambas ideas aplican a esta definición y creo que aplican dos mecanismos de razonamiento que ustedes deben pensar que ustedes deben aplicar y que deben complementar deben tratar de que vuestra seguridad sea cada vez más inteligente y me remito nuevamente al gráfico este que les mostré hace instante y por otro lado deben tratar de que puedan aplicar inteligencia económica inteligencia técnica inteligencia de recursos humanos en términos de seguridad ahora que quiere decir esto esto quiere decir que lo que hay que hacer es tener conocimientos lo antes posible comprensión de los eventos que están ocurriendo para de esta manera poder gestionar primero cuantificar y verificar la magnitud del riesgo y a partir de allí tomar alguna clase de actitud proactiva bien entonces debemos entender que el proceso las amenazas las vulnerabilidades tienen un ciclo se gestan en la vulnerabilidad fíjense ustedes en el extremo izquierdo de vuestra pantalla van a pasar por un timeline este es el timeline del evento de un evento de seguridad hasta llegar a su remediación o su solución remediación es una palabra que está en boga ahora bien es aplicable el concepto de solución entonces el ciclo de vida de un evento va desde la vulnerabilidad hasta la solución ahora bien qué quiere decir ese ciclo de vida ese ciclo de vida es detectar cuáles son las amenazas externas y las amenazas internas una vez que uno sabe que existen amenazas externas y amenazas internas uno debe preguntarse si uno tiene los elementos tiene las herramientas tiene el conocimiento para protegerse de las mismas además debemos saber si estas potenciales amenazas en este momento están siendo llevadas a cabo están actuando si están de alguna manera viendo la posibilidad de explotar nuestras vulnerabilidades y a partir de allí ver cuál es su impacto entonces tenemos en realidad estos tres puntos la vulnerabilidad el momento de intentar explotar la vulnerabilidad y luego el instante de la solución entre la vulnerabilidad y el momento de intentar explotar la misma tenemos un par de fases o un par de instancias a tener en cuenta que son el de la predicción y el de la prevención el proceso de la predicción o de la prevención esencialmente tiene que ver con lo que es la gestión del riesgo la gestión de las vulnerabilidades lo cual está asociado a lo que es la idea de configuration software configuration management gestión de las configuraciones y tiene que ver con lo que es la adhesión a determinados marcos normativos que son los cuales mandarán la gestión de riesgo y el análisis de activos de vuestra organización desde el punto de la explotación de la vulnerabilidad hasta el punto de la solución entramos en otra fase que tiene que ver con la reacción y la fase de la solución o también llamada ahora remediación como les decía para esto van a intervenir una cantidad de factores o una cantidad de conceptos y herramientas van a tener que ver con lo que son técnicas de IPS IPS de próxima generación o IPS NG como han sido dados en llamar van a tener que ver con lo que es el análisis de flujo que tiene que ver con los conceptos de flow en nuestras soluciones estas soluciones o esta idea de análisis de flujos de tráfico están asociadas a dos conceptos que llamamos Qflow y Bflow esto es flujo de datos en plataformas físicas y flujo de datos en plataformas activos en plataformas virtuales perdón algunos de ustedes pueden estar pensando en la idea de NetFlow si NetFlow está asociado a este concepto y continúo digamos con esta fase o estas etapas que tienen que ver con la reacción y la remediación acá aparecen otros aspectos que tienen que ver con las técnicas de prevención a la pérdida de datos el monitoreo activo de base de datos también llamado DAM la gestión de incidentes y finalmente el análisis forense de la situación es decir lo que tenemos entonces y para resumir lo que acabo de conversar con ustedes es una línea de tiempo de un incidente de seguridad que parte con la vulnerabilidad pasa por la explotación y termina en el intento de solución para ello aparece una cantidad de tecnologías recursos conocimientos que son los que acabamos de conversar les he contado esto al inicio de la charla pues si bien lo había puesto en este lugar y lo sigo manteniendo en este lugar creía y creo conveniente que era esencial entender de qué hablamos hablamos de esto no voy a reiterarlo y esto está sujeto a todo lo que venimos conversando el volumen creciente de datos las necesidades de la organización y las fases de un evento de seguridad bien una vez entonces dicho esto una vez que hemos conversado sobre estos aspectos aparece la idea entonces de qué herramientas tenemos para empezar a atacar este problema una de esas herramientas ya se las he mencionado hace instante y me he explayado un tanto sobre ella que es el grupo de inteligencia Lexford de IBM tenemos herramientas que tienen que ver con la geolocalización herramientas que tienen que ver con la detección y la evolución de las amenazas en internet y de las evaluaciones de vulnerabilidades esto si ustedes escuchan la presentación de más de un orador sea esta una presentación académica o sea esta una presentación comercial estos conceptos estarán siempre presentes lo que intento agregarles intento darles como valor agregado de esta presentación es lo que tienen a continuación estos son algunos no todos por supuesto son solo algunos de los sitios herramientas tecnologías involucradas involucradas en lo que es la construcción de una plataforma de seguridad sólida la construcción de una plataforma de seguridad confiable que es la que le estamos proponiendo en este momento y acá aparecen algunos conceptos que inclusive quiero detenerme solamente un minuto para que vean ustedes algunas cosas que le son eventualmente intento transmitirles desconocidas por ejemplo ustedes saben lo que son Bogun IPs y por qué los Bogun IPs deberían ser filtrados solamente para que tengan una idea y adquieran una idea de la magnitud de la solución que le estamos proponiendo frente a la complejidad del problema de la seguridad informática que hoy deben tratar ustedes es contarles por ejemplo que un Bogun es un prefijo en una ruta que nunca debería aparecer en un protocolo de ruteo en una tabla de ruteo de internet es decir un Bogun es un prefijo que suele agregarse y hay una lista de Boguns las cuales aparecen frecuentemente las cuales la tecnología de ustedes deberían tener presente para prevenir que estas se filtren en las tablas de ruteo estos Boguns no son un invento de IBM estos Boguns son información la cual está formalmente documentadas en los RFC en 1918 en el RFC 5735 en el RFC 6598 es decir son documentos los cuales como ustedes bien saben estandarizan lo que es internet ahora la pregunta que ustedes deben hacerse las soluciones de seguridad que ustedes tienen dan cobertura a todos estos aspectos que les estoy mencionando a lo que es la correlación geográfica recuerdan cuando hablábamos de correlación a lo que es los Boguns a lo que son las redes hostiles día a día etcétera bien que buscamos entonces lo que buscamos es una solución lo que pretendemos nosotros hacer es ofrecer una solución la cual esencialmente resuelva los problemas que hasta aquí hemos planteado la primera cuestión es ver en este slide el lado izquierdo y el lado derecho el lado izquierdo es un intento de solución no es el que nosotros deseamos no es el que nosotros proponemos pero es un intento de solución es una solución basada en la cual lo que se hacen es tratar silos de información por un lado se trata la información de los logs de los servidores por otro lado se tratan las plataformas de desarrollo por otros lados se tratan los distintos eventos o fuentes de eventos y luego de alguna manera lo que uno trata es de juntar los repositorios de una solución con la otra solución o los eventos de una solución con la otra solución creando en general lo que termina ocurriendo que es un mayor costo operativo hace instante y esta charla pretende tener un hilo una correlación hace un instante les conté que uno de los últimos estudios mostraba que el 70% del tiempo de los recursos de tecnología de la información recursos humanos y tecnológicos y recursos de las áreas de seguridad y auditoría están puestos justamente en actividades operativas y no en actividades de innovación o inteligentes entonces las responsabilidades de ustedes no en cierto grado y si en otro grado el grado en el cual ustedes no urjan por tratar o dejar de hacer actividades sin valor agregado meras actividades operativas para pasar actividades de integración actividades esencialmente si de una vez automatizado el proceso de detección de vulnerabilidades poder y hecho esto por alguna herramienta confiable segura poder poner si vuestra inteligencia lo que es atacar aquellos que llamamos si amenazas reales amenazas allí es donde está el grado de responsabilidad vuestro entonces que proponemos que buscamos lo que buscamos es lo primero que el repositorio de eventos sea solo uno y sea seguro buscamos que la plataforma de administración sea única para las distintas clases de eventos es decir que lo que suele llamarse la experiencia del usuario sea única buscamos que si bien geográficamente puede haber distribución y de hecho hoy el mundo las organizaciones están cada vez más dispersas geográficamente estas puedan unificarse de alguna manera y buscamos que la solución que encaren tenga escalabilidad esto quiere decir que puedan empezar con volúmenes pequeños pero también con soluciones acotadas en su inicio y sin un mayor grado de complejidad operativo y de disrupción tecnológica puedan escalar para ello acá hay ahora voy a pasar inmediatamente a lo que es la fase más de detalle tecnológico pero para ellos repasemos rápidamente el proceso el proceso este lo conocen es el check do action famoso que viene de la ingeniería industrial viene de la gestión de procesos este es el proceso de check do action o monitorear analizar y actuar que consideramos adecuado para lo que es incidentes de seguridad no voy a detenerme allí mucho más y si voy a detenerme un instante ahora en la continuidad de la solución que les proponemos la solución que les proponemos esencialmente que es lo que busca vayamos de abajo hacia arriba lo que tenemos abajo son esencialmente lo que se llamarían estándares o se llamarían búsqueda de factores comunes en la transmisión de eventos de seguridad algunos de ellos son conocidos en general netflow es conocido voy a mencionar solo un par de ellos adicionales para darle valor agregado a lo que ustedes tienen allí uno de ellos es el LIF y el otro es AXIS ¿qué es LIF? LIF es un acrónimo es decir una reducción de lo que suele de lo que se conoce como Log Event Extended Format o formato extendido de eventos de log ¿y qué es AXIS? AXIS es un acrónimo nuevamente de lo que se denomina Asset Exchange Information Source o fuentes de información para el intercambio de activos es decir lo que tenemos acá es algún conjunto de eventos de seguridad las cuales tendrán diferentes formatos los cuales deben poder entenderse nosotros como solución debemos poder entender y acá aparece el comienzo del nombre de la solución que proponemos que es Qradar este es el nombre de nuestra solución esos eventos deben pasar por un proceso de normalización les hablé de un repositorio seguro de información acá aparece todo lo que es la plataforma de inteligencia nuestra es el repositorio de información una vez normalizado lo que tiene que suceder es aplicarse sobre él un proceso de Business Intelligence y de Data Mining con la capacidad adicional de archivar eventos los cuales ya han sido procesados y este proceso de archiving tiene que ver también con lo que es gestión del almacenamiento y gestión de lo que suele llamarse jerarquía del almacenamiento para usar almacenamiento menos costoso para eventos más antiguos o menos recientemente consultados sobre esto se produce un proceso de ingeniería o de análisis y finalmente tenemos herramientas para la generación de reportes herramientas para la creación de workflow es decir cómo actuar sobre un determinado evento reglas y por supuesto la gestión en tiempo real a partir de esto es que se construyen las soluciones que proponemos las soluciones se denominan QRadar 100 QRadar Log Manager QRadar Risk Manager QRadar QRadar Qflow y Bflow es lo que les mencioné hace un instante es el análisis de flujo el análisis de paquetes en dispositivos físicos y Bflow en dispositivos virtuales acá hay un factor que es esencial que es las herramientas las soluciones Keyflow y Bflow lo que hacen es dar visibilidad a la capa 7 reitero porque es importante dar visibilidad a la capa 7 que es capa 7 capa 7 es Application Layer la visibilidad en redes sociales a tráfico de redes sociales etcétera bien veamos entonces perdón veamos entonces estas soluciones que les mencioné esencialmente lo que tenemos es en la capa de más abajo con las herramientas que tienen que ver con Keyradar Keyflow y Keyradar Bflow lo que buscamos tener es visibilidad en términos de la red y visibilidad en términos de las aplicaciones luego si sobre esta capa montamos las soluciones de CIEM agregamos las soluciones de KeyCIEM lo que tenemos es visibilidad en lo que es ahora el comportamiento de la red hemos aprendido o hemos incorporado el comportamiento de los usuarios el comportamiento de los puestos de trabajo sean fijos sean móviles etcétera con lo cual lo que tenemos entonces es ahora conocimiento de la actividad de la red y esto nos permite a nosotros construir o detectar lo que es la normalidad y la detección de un patrón de anomalías entonces acá aparece como les decía lo que es la detección del comportamiento una vez construida esta capa tenemos lo que es gestión de riesgo o lo que denominamos Q-Radar Risk Manager y Q-Radar Vulnerability Manager ¿qué buscamos? lo que buscamos es entender que no todas las vulnerabilidades se aplican a nuestro negocio o no todas las vulnerabilidades se aplican a nuestra organización o nuestro grado de exposición a determinadas amenazas o vulnerabilidades no es la misma que para otra organización o para otra clase de industria entonces lo que tenemos en esta capa es comportamiento predictivo simulación etcétera finalmente para poder hacer todo esto lo que tenemos es herramientas de SIEM o Q-Radar SIEM y Q-Radar Log Manager que son esencialmente los pilares de la solución este es el grado de construcción digamos desde Log Management desde Q-Radar Log Manager hasta la incorporación de Q-Flow y Q-Radar B-Flow les he comentado hace instantes que nuestro objetivo esencial en la solución es la escalabilidad la escalabilidad de la mano de High Availability o Cluster y de la distribución geográfica para todo esto que les mencioné hace instante gestión de Log gestión SIEM Security Information and Event Management gestión de las vulnerabilidades y gestión de las configuraciones patrón de normalidad y detección de anomalías en el comportamiento visibilidad de las aplicaciones y visibilidad de la red para todo esto lo que tenemos es una única consola una única interfaz gráfica como les decía también en algún instante de nuestra charla lo que buscamos es de alguna manera que la curva de aprendizaje del usuario reitero que la curva de aprendizaje del usuario el grado de expertise necesario para el sector operativo sea el mínimo necesario de forma tal que deje lugar no a las cuestiones operativas sino a las cuestiones de innovación y de valor agregado de vuestro conocimiento de vuestra cabeza entonces tenemos esencialmente QRadar 100 QRadar Risk Manager y QRadar Vulnerability Manager como recién les mencioné los detalles lo tienen en la presentación a la vista quiero detenerme acá simplemente para que entiendan lo siguiente que es relevante ¿cómo hago para pasar de la solución básica la que tienen acá abajo a la solución siguiente y luego a la solución siguiente para que tengan idea de el grado de complejidad en realidad el enunciado sería del escaso grado de complejidad que deseamos proponer es para hacer un upgrade de la solución de SIEM y Log Manager a la solución de Risk Manager lo único que deben hacer es en nuestra solución activar una licencia no hay que hacer cambios de plataformas de hardware no hay que hacer cambios de software lo que hay que hacer sí es activar una licencia que lo que va a hacer es poner en vigencia los algoritmos necesarios para el cumplimiento de estos objetivos una vez que Risk Manager está incorporado ¿cuál es el proceso para agregar las funcionalidades de Vulnerability Manager? recuerden que les he descrito perdón que les he descrito esto con con anterioridad entonces lo único que es necesario nuevamente en este caso es la activación de una licencia esa nueva licencia lo que va a hacer es en la misma caja en el mismo appliance en el mismo virtual appliance que ustedes hayan hayan instalado dependerá la solución de lo que ustedes deseen en ese mismo caso lo que hay que hacer es activar una licencia y quedará activo entonces esta prestación bien esta solución no está de más recordarlo en este instante se nutre de todo esto que les he contado de Xforce y de aquellas direcciones que hemos revisado y de la geolocalización y de los Vougons etc. para ir terminando déjenme contarles dos visiones más que me parecen relevantes para el momento que deban tomar una decisión la primera es esta que tienen ustedes donde vemos de alguna manera o pretendemos mostrar de alguna manera cuál es el grado de inteligencia recuerdan que hablábamos de inteligencia en la seguridad o seguridad con inteligencia este es para nosotros el grado de evolución es esta diagonal en el estadio más primario las organizaciones esencialmente lo que hacen es basar sus actividades en un comportamiento manual de los individuos y esencialmente tienen un comportamiento reactivo es decir actúan luego de que algo ocurre y tienen acá en el lado izquierdo las soluciones que usualmente implementan en esta capa cuando ustedes llegan al grado pasemos a la otra punta al grado optimizado reitero esta es nuestra perspectiva vuestra organización se encuentra en un grado de proactividad y con soluciones automatizadas es decir las vulnerabilidades son detectadas y evaluadas antes de que las mismas impacten en vuestra organización y este proceso es realizado de manera automática o automatizada que es el objetivo de las soluciones de Qradar que les he ido mencionando y en el medio si existe grados evolutivos grados que vuestra organización irá adoptando con el fin de llegar en algún momento al grado de optimización tengan presente esto un instante para comprender este slide recuerdan que hemos hablado de la organización en un grado básico la organización en un grado de eficiencia y la organización en un grado optimizado esto es en términos de seguridad inteligente de la información acá es importante entender lo siguiente esta evolución en que planos ocurre esta evolución ocurre en planos que tienen que ver con la gestión de los recursos con la gestión de los datos la gestión de las aplicaciones y la gestión de la infraestructura estos pilares estos cuatro pilares son los que evolucionan desde el estadio básico hasta el estadio optimizado solo para tomar a título de ejemplo en términos por ejemplo de gestión de datos decimos que una organización se encuentra en un plano básico cuando por ejemplo tiene implementadas soluciones que tienen que ver con la inscripción y el control de acceso y se encuentra en un plano optimizado cuando tiene soluciones las cuales tienen que ver con la gobernabilidad de los datos el análisis de los datos etc. el mismo razonamiento la misma comprensión pueden aplicar a todo el gráfico y acá quiero hacer la siguiente salvedad que es relevante vuestra organización no tiene por qué estar toda en un grado optimizada toda en un grado de eficiencia o toda en un grado básico puede encontrarse por ejemplo en el plano de aplicaciones en una escala la cual es la básica es decir solamente hace scanning de el código que tienen disponible pero en términos de infraestructura puede encontrarse en un grado optimizado por ejemplo tiene monitoreo proactivo de lo que es el networking tiene análisis forense y data mining de los logs etc. es decir la organización no está toda en uno solo de sus planos básico eficiente u optimizado en función de cada una de estos parámetros puede encontrarse en distintos de ellos qué debería buscar vuestra organización de más está decirlo lo mío es solamente una conversación de ninguna manera es este ni intentaría hacerlo un mandato nuestra organización debería buscar estar en este plano por supuesto que en todo en en todas las áreas que les he mencionado pero como he dicho a lo largo de esta presentación para eso lo que hace falta es desactivar recursos económicos y técnicos que están usados a la gestión cotidiana a la gestión operativa y asignar esos recursos a soluciones inteligentes como las que por ejemplo les he mencionado en la charla de hoy todo esto nutrido de una solución o de un lab o de un grupo de inteligencia aplicado a la seguridad de la información finalmente perdón finalmente esto es lo que les he narrado hace unos instantes cuáles son las ventajas de Qradar y con esto termino la presentación la primera de ellas es la escalabilidad lo que buscamos es que con un único repositorio de datos y con una arquitectura unificada ustedes puedan tener una solución la cual satisfaga organizaciones pequeñas medianas y puedan escalar a organizaciones más complejas y geográficamente dispersas el segundo factor y ventaja es la correlación en tiempo real y la detección de anomalías el factor importante recuerden ustedes se los he mencionado y si no lo reitero en este momento la detección de anomalías y la correlación de eventos debe hacerse dentro de un contexto reitero lo importante es dentro de un contexto el contexto del momento en el cual se produce la correlación y la detección de anomalías solo esto es lo que puede garantizar una mayor selección una mayor precisión en la detección de amenazas con qué objetivo con el objetivo de llegar a un número manejable de eventos recuerdan ese embudo que planteamos al inicio de la conversación el tercer aspecto importante es la automatización inteligente en la recolección de datos y el descubrimiento de los activos acá es importante el descubrimiento de activos activos digitales la construcción de profiles o perfiles de esos activos las características de ese activo el factor de riesgo de ese activo y la posibilidad de hacer scanning y detección de vulnerabilidades el siguiente factor importante tiene que ver con la visibilidad de capa 7 que viene de la mano de lo que hemos denominado QRadar Keyflow y QRadar Bflow es decir la visibilidad de flujo de tráfico esencialmente en capa 7 y finalmente la posibilidad o la necesidad de tener herramientas las cuales permitan con un grado de instrucción instrucción me refiero a tiempo de aprendizaje a curva de aprendizaje reducida crear y editar correlaciones de eventos construcción de reglas generación de reportes y la generación de tableros de control y de monitoreo bien acá tienen ustedes algunos datos que tienen que ver con quién soy yo la organización por supuesto la empresa para la cual trabajo nuestra empresa tiene presencia en las redes sociales como ven ustedes allí en linkedin en facebook en twitter pueden seguirla y bien pueden comunicarse allí en este momento voy a abrir el chat un instante por favor voy a abrir el chat para ver si hay cuestiones por ustedes bien voy a agradecer a partir de ahora si empiezan a preguntar disponemos de 5 o 10 minutos bueno ahí hay algunos agradecimientos y etcétera por la presentación reitero la presentación va a estar grabada para ustedes podrán disponer de ella ya saben cómo contactarme hay una pregunta acá un segundo la pregunta es si es obligatorio tener 100 para tener vulnerability manager si tienen que tener 100 acá hay una pregunta interesante cómo se integra app scan a la plataforma de qradar los logs de app scan son una fuente de datos son un origen de datos para la solución de las soluciones de qradar si con lo cual bien si la pregunta es ustedes saben perdónen acá voy a hacer una disquisición un instante si la pregunta es bueno primero app scan tiene 13 variantes 13 formas de comercialización o 13 productos distintos uno para el análisis de código simplemente otra para el análisis de los sitios web y una versión enterprise son las tres opciones que tiene si la información que se genera a partir de app scan alimenta a qradar bien no habiendo ah si hay una pregunta más hay un listado de marcas desde las cuales se obtienen los logs si hay 400 orígenes de datos más de 400 orígenes de datos estaba por allí mencionado el número en una de las plataformas hay un manual por supuesto si ustedes nos escriben luego les podremos hacer saber cuáles son las fuentes de datos o si ustedes en particular preguntan para una fuente de datos específica les contestaremos para ella bueno más habilidades bien yo les voy a agradecer por cuestiones ya de tiempo que nuevas preguntas las dirijan directamente a nosotros nosotros tenemos oficinas en rosario pueden entrar a nuestro sitio en druidics van a ver tenemos oficinas en rosario tenemos oficinas en tierra del fuego tenemos oficina en capital federal pueden comunicarse a cualquiera de ellas y desde cualquiera de ellas canalizaremos las preguntas de ustedes y gracias por la asistencia y será hasta pronto gracias gracias